Hemos abierto más la cavidad para que podamos ver, ahora sí, el origen del duodeno, duodeno descendente. Vean que normalmente tiene un meso bastante complaciente, un meso largo, un meso complaciente. Y la porción craneal del duodeno que está haciendo su impresión a nivel del hígado. Esto acá tenemos que es hígado, lóbulo derecho, lóbulo caudado del hígado. Vean qué posición, vean cómo queda un espacio, acá está bien sobre el riñón, es una ansia. Vean acá, ahora el doctor me apanó, pero bueno, acá pueden ver el riñón derecho, ahora... Gracias, doctor. Gracias. Vean el cerco. A la hora de pasar todo, va a verlo. Acá, ahora sí, pueden ver el riñón derecho, vean la posición que tiene, vean cómo el hígado está bien desplazado hacia el craneal, después van a pasar con sus camaritas y lo van a ver, así que no hace falta que se agache. Acá ven el duodeno descendente, acá ven el duodeno craneal, la expresión que hace, bien evidente, sobre el hígado, acá el hígado está bien desplazado en situ, normalmente están observando que el estómago, todo esto es el aumento mayor, vean que el aumento mayor no alcanza a cumplir como en el caso del cartívoro, recuerda más bien a lo que es un equino, ¿verdad? Y normalmente acá están viendo parte de lo que es la curvatura mayor, acá están viendo la curvatura mayor del estómago, y otra característica es cómo el aumento mayor también se está insertando o se continúa prácticamente en el borde mesentérico del duodeno, acá, una característica que los cerrados ya podemos ver bien en el cerdo, como el aumento mayor está prácticamente uniéndose a todo lo que es el borde mesentérico del duodeno, que no se da en general en otras especies, ¿ok? Normalmente acá estamos viendo bien el hígado apoyado contra el piso de la cavidad, y normalmente ahora sí voy a abrir un poco la cavidad del aumento, para que veamos bien la curvatura mayor del estómago, todo esto que tienen acá es curvatura mayor del estómago, y vean cómo prácticamente hay cinco dedos de mi mano, ¿verdad? que normalmente hay diferencia entre la curvatura mayor y el piso del abdomen, bueno, ese espacio es lo que ustedes tienen para que puedan llegar a ver cómo el estómago puede descender y le da gran movimiento. Bueno, esto entonces es lo que vamos a ver de este lado derecho. Otra característica que hay que tener en cuenta es que normalmente, constantemente, acá no lo vamos a ver porque es un perraco, pero en las cerdas, en las cerdas, junto con las asas del intestino del gato, podemos encontrar parte de los cuernos del útero. Por ejemplo, los cuernos del útero en una cerda adulta pueden venir hasta metros 70 del alto, cada uno. Con lo cual, a medida que la cerda va haciendo parques sucesivos, esos cuernos, esos cuernos, van haciéndose cada vez más péndulos, ¿verdad? Normalmente se pueden confundir con las asas del yiyuno. Incluso, a veces hay que tener cuidado porque los misos de los cuernos también están impregnados en grasa. Con lo cual, cuando uno hace una exploración, a veces sobre el lado derecho, hay que tener en cuenta la presencia asísima de pradumbre, ¿verdad? Que normalmente suele confundirse. Ahí sí, tendrían que tratar de evaluar los arcos primales y los arcos secundarios, dado que normalmente el cuernos del útero tienen una irrigación muy lineal, parecida a lo que es el colo, digamos. Así que no van a tener problemas diferenciados si pueden ver la irrigación o no. Entonces, de este lado, aproxímense, van a ver todo lo que vieron hasta ahora, y después pasamos al lado izquierdo, así que el doctor Alexi ya termina de dar...